Atención monstruos y mostras, este jueves 21 el rival no duerme y tu hermana tampoco porque vamos a estar en la puerta del hotel donde se hospedarán los chilenos metiendo harta huea hasta el amanecer así que ya sabes trae a toda tu gente a apoyar a la blanquirroja porque los partidos también se ganan fuera de la cancha dejes de correr y a tu paso la tierra a mover que venga a aniquilarte pero siempre tu en tu ley pa que sepan quienes se los corren